Este es un breve informativo de Noticias 12. El CINAPRED brinda informe preliminar tras el paso de la tormenta tropical Boni sobre el territorio nicaragüense. Contabilizan 352 viviendas anegadas, 123 con daños parciales, tres destruidas. Además, descartan pérdidas humanas por el impacto directo del paso del fenómeno. Autoridades de tránsito nacional reportan disminución de muertes por accidentes de tránsito. La región se encamina a la transformación eléctrica, asegura especialista. Las enfermedades gastrointestinales y respiratorias han incrementado en esta época de invierno, sobre todo en personas adultas y niños, según médico. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¿Qué tal se encamina?